Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Calificador ve a detalle los trabajos recibidos para elegir el himno del Instituto Normal Centroamericano para Valones. Es el profesor Fernando Soto, parte del jurado calificador que llegó desde la ciudad capital y nos amplía esta información. El proceso en el que estamos, precisamente ahorita ya abrimos los sobres que venían sellados, estamos viendo si cumplen con los requisitos que se pidieron en las bases de partitura, letra, disco, pista de los trabajos y ahorita ya estamos en el proceso de análisis selectivo en cada trabajo, viendo letras, si se concuerdan, si no hay fallas en acentos, viendo la parte propiamente musical. ¿Cuántos sobres estuvieron recibiendo en aproximado? ¿Cuántas personas pudieron haber estado participando en la creación del himno? ¿Cuántas personas pudieron haber participado en un concurso abierto? Aquí participaron muchas personas, lamentablemente solo llegaron cuatro, entonces de estos cuatro tenemos que seleccionar a un ganador, que será el compositor del himno del Instituto. Bueno, ¿qué es lo que ve el jurado calificador para poder elegir al ganador de estos cuatro? Bueno, ok, como les decía, las bases son específicas en cuanto a letras, si la estructura de la letra tiene la métrica adecuada, tiene que combinar con música, si hay coherencia en los versos que se están manejando, el sentido que tenga hacia el encabecimiento, hacia el discurso en sí y hacia Jalapa. Y la parte propiamente musical, que es nuestro trabajo más fuerte y tal vez en este caso, como somos músicos los que estamos acá, pues será lo más delicado. ¿Quiénes están integrando el jurado? Aquí habemos profesores de acá de Jalapa, hay profesores de Jalapa, hay profesora de Cobán, tenemos cuatro de la capitales, hay un par de jóvenes, también hay que escuchar qué piensan los jóvenes sobre eso, que son estudiantes de música, uno de ellos es estudiante de la Escuela Socorro de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y tenemos dos profesionales también en el ámbito musical, han sido catedráticos de la Escuela Normata de Música, y trabajamos actualmente como profesores formando educadores musicales, somos profesores universitarios, con la formación de profesores en enseñanza media. Bueno, de los que ya han revisado el jurado calificador, ¿hay alguno que ya se podría decir que está de acuerdo con lo que es el instituto? No, precisamente todavía no podemos decir, este es, porque tenemos que hacer precisamente esa revisión, entonces, digamos, ahorita la primera fase del proyecto, o la primera fase del trabajo ahorita ha sido escuchar los cuatro himnos, luego de escucharlos, entonces, para tener una idea global, ahora nos vamos a cosas específicas de cada uno, entonces, sí, estamos siendo bastante detallistas en ese sentido. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net